Muy bien chicos, vamos a ver este último video teórico y nos vamos a ejercitar en un tipo de problema asociado al ordenamiento por posición de datos. ¿A qué me refiero con esto? Dice, los datos del problema se ubican de forma vertical en un cuadro o lista, de forma que entre ellos exista una relación que el enunciado nos indicará. Normalmente son problemas asociados a edificios, ¿correcto? En donde las personas viven en pisos diferentes. Aquí debemos ordenar la información, organizarla de manera vertical. Leemos juntos y decimos. Ejemplo 5. Cuatro hermanos viven en un edificio de cuatro pisos. Si Jorge vive en el primer piso. Muy bien, este es un dato directo. Este es un dato que me va a permitir empezar a llenar mi esquema vertical, mi edificio. Entonces vamos a poner aquí el nombre de Jorge. Jorge vive en el primer piso. Ahora, nos dicen así. Juan Carlos vive más abajo que Ángel. Juan Carlos vive más abajo que Ángel. Pero no sé exactamente en dónde poner a Juan Carlos y en dónde poner a Ángel. Solo sé que en un esquema vertical, Juan Carlos estará abajo y Ángel estará arriba. Pero hay varias posibilidades. Ni siquiera juntos. Puede ser que Juan Carlos, digamos, de repente esté en el piso 2 y que Ángel esté en el piso 4 y cumpla con esa condición. Que Juan Carlos vive más abajo que Ángel. O podría decir que Ángel está en el piso 3. También lo que podría decir es que Juan Carlos está en el piso 3 y Ángel está en el piso 4. Es un dato que no me permite afirmar con certeza la ubicación de los pisos. Así que lo voy a dejar aquí guardadito por el momento. ¿Estamos? Y seguimos leyendo. Hugo vive en el piso inmediatamente superior al de Juan Carlos. Ajá. Esa información sí me sirve. Hugo tiene que estar en el piso inmediatamente superior al de Juan Carlos. Entonces, si Juan Carlos está en esta posición, en la posición inmediata superior a él, tendrá que estar Hugo. Y definitivamente más arriba quedará Ángel. Ya no hay más vuelta que darle. Entonces ya sabemos que Juan Carlos tiene que entrar en el segundo piso. Hugo tiene que entrar en el tercero. Y Ángel en el cuarto. Alguien me dirá, profesor, ¿y por qué Juan Carlos no fue al tercer piso? Porque si Juan Carlos iba al tercer piso, Hugo iba al cuarto, ¿en dónde hubieras puesto Ángel? Pues, ¿estamos? Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué me pide el ejercicio como respuesta? En el RPTA. ¿En qué piso vive Hugo? Hugo vive en el tercer piso. Muy bien, chicos. Hasta aquí la clase. Les voy a dejar una fichita de práctica para que lo presenten en su cuaderno. Y le tomen una foto y me lo envíen como resultado de esta tarea. Como documento adjunto. Un abrazo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!